El Norte del Cauca Y hoy les estamos presentando nuestra lista Una lista de la dignidad Una lista por la reivindicación de los derechos como el pueblo afro Hoy a este país los jóvenes afrodescendientes Estamos diciendo que queremos hacer la diferencia Queremos construir un país distinto Donde a nosotros no se nos asesine por ser líderes y lideresas Por alzar nuestra voz, por defender nuestros derechos Donde a las mujeres no se nos asesine Por exigir la reivindicación de nuestros derechos Por eso hemos decidido recuperar ese espacio de representación En el Congreso como comunidades afrodescendientes Leona Deltería, Ariel Palacio, Francia Márquez Estamos aquí trabajando juntos de la mano Haciendo un proceso de construcción colectiva desde las bases También un poco para cambiar la política tradicional Que hoy nos ha hecho perder la esperanza Que hoy nos ha hecho que no creamos en esa transformación de país Ariel Palacios, como parte de esta lista Desde el Magui Payán Nariño Para seguir trabajando por los derechos de un pueblo Que ha sido excluido Pero también para seguir trabajando por los derechos De un pueblo colombiano que no pierde la esperanza Vamos a hacer la diferencia Buscando un camino que permita No perder la esperanza para el pueblo colombiano en general Y para el pueblo afrodescendiente en particular Hoy vamos a construir un camino Que nos va a permitir tener otra forma de relación política De los afrodescendientes Para con los ciudadanos y ciudadanas del resto del país Hoy nosotros estamos planteando Un camino donde la agenda legislativa del Congreso No esté de espalda a las realidades que vivimos los pueblos Por muchos años los políticos han entrado al territorio A llevarse nuestros votos Y también nuestras capacidades de participación Pero esta vez queremos ser nosotros mismos Quienes nos representemos Para poder exigirle al Estado Aquellas condiciones que nos merecemos como derechos Pero además de eso Queremos recuperar las curules afro Que ya nos han rogado manos Queremos dignificar la voz del pueblo afro Reivindicar el territorio de las comunidades negras Y trabajar mancomunadamente Para que más allá de nuestras diferencias Ese esfuerzo de trabajar por lo común Que es transformar el territorio Puede ser posible Estamos diciéndole al pueblo colombiano Que hoy no estamos ofreciendo votos No estamos comprando votos Hoy no estamos ofreciendo cargo Hoy simplemente nos hemos juntado Para hacer la diferencia Porque el pueblo no se rinde, carajo Como nación ya de manera definitiva O coger la boca allí El otro camino La paz La democracia multicolor La posibilidad de entendernos En medio de nuestras diferencias La posibilidad de construir una nación En paz con justicia social La justicia social es el verdadero cemento de la paz No hay otra forma Pueden hacer mil páginas De acuerdos, de negociaciones En donde quieran En Quito, en el Colón En La Habana, donde sea No, la paz tiene un sentido claro Eficaz Solo las sociedades que construyen Justicia social al interior Pueden sobrevivir por generaciones Sin matarse los derechos Y eso no lo ha tenido Colombia Y lo tiene que tener Colombia Y esa justicia social Que es al mismo tiempo democracia multicolor Significa poder negro Decisiones del común Donde deben estar las negritudes Y decisiones de las negritudes En su propio territorio O en donde los compagno Así que yo invito a votar por la LLE La LLE se sostiene sobre dos listas La lista de la esencia del Senado Y las listas sobre tres Las listas de la circunscripción indígena Del maíz Y la lista de las negritudes Que se llama La Y La Y La La Y La Y La Y La Y La Colombia humana, carajo, el pueblo no se rinde, carajo, el pueblo no se rinde, carajo, el pueblo no se rinde.